Nos vamos del otro lado del estudio, ya por fin lo dejaron solo, a Mauricio Herrera. Un aplauso fuerte para mi amigo Mauricio. Para que lo cante con nosotros en la casa, señora yo sé que usted se acuerda de esto, no se haga. Tú eres la ladrona que me robó, el corazón que yo guardaba para amar a Ana. Tú, ¿por qué razón? Sin consultar, me hiciste amar lo que es la vida, me enamoré de ti. Dice, mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, tratarlo bien, si lo has robado. Cuídame, quédame, bésame, mímame, mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, tratarlo bien, si lo has robado. Cuídame, quédame, bésame, mímame, sí. No, 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 no. Imagínense en el jaripeo, el toro huaco o en el monte. Hagamos una toma de aquí para arriba. Van a presentar al montador Mauricio de la Sierra, el original de Coahuila. Va a montar el siete pelos, pide puerta. Así se monta todo. Mi gusto es, y quien me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es, y aunque me den de balazos, topen eso, topen eso, que al cabo. Mi gusto es... Mi gusto es... A ver, doña, muéralo, que sea pelota. Muéralo, muéralo. Un policía que es mudo, a la cárcel se llevó, a dos jóvenes inquietos, que en el parque se encontró. Un policía que a la cárcel se llevó, a dos jóvenes inquietos, que en el parque se encontró. Al saber esta noticia, los padres fueron a ver a Omar, y junto con periodistas le preguntaron que cómo fue. Mandaron traer al mundo, y oícaste lo que yo escuché. ¿Por qué? Porque él los detuvo. Pues estaba jugando básquetbol, ¿no? Estaba manejando trailers, ¿no? Estaba lavando ropa a mano, mudo. Es que no se le entiende nada, mudo. Que se cuide en todo. Ahí en el mudo, en vez de todo un poco. Ahí en el mudo. ¡Vuelta! 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 Con Mauricio Herrera que nos canta esto que se llama Give Me A Little Side. ¡Venga! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!